Hola, buenos días. El día de hoy tenemos como invitado al equipo del Árabe. Él es Gagan, Harpreet, Priv y finalmente tenemos a Zurev. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Nos podrían hacer una breve explicación de quiénes son? Mi nombre es Primchan y he trabajado con Jerome Sardy por cuatro años. Yo soy un desarrollador de BEP. Mi nombre es Harpreet Singh y he trabajado con Jerome Sardy por dos años. Yo soy un desarrollador de BEP. Mi nombre es Rishchandra y he trabajado con Jerome Sardy por dos años. Yo soy un desarrollador de BEP. Mi nombre es Gagan, yo soy un desarrollador de BEP. Vale, Priv, ¿nos podrías explicar para Jerome Sardy qué es Laravel y cuánto tiempo has trabajado para la compañía? Laravel es un framework de BEP, libro de código abierto, creado por Taylor Otwell, y destinado al desarrollo de aplicaciones web, siguiendo el patrón arquitectónico Model View Controller. Y he trabajado con esta tecnología por Most of the Union. Vale, Harpreet, ¿tú como líder de este equipo nos podrías explicar cuál es la metodología que utiliza Zero-Watch Energy? Nosotros, como padres de Zero-Watch Energy, usamos la metodología Israel y SCLC. Esto depende de los requisitos de proyecto. Suelenimos Israel y a qué permite. Pues, vamos a ver, beneficio de Antártica, en Antártica, en Antártica, en Antártica y en Suplén, moharía continua, de esta cosa flexibola. Los medios de Israel se centren, es de estos muchos debilas de Calimbo y el desarrollo continúa. Ferit, ¿nos podrías decir por qué recomiendas LARO? LARO es un framework para el lenguaje de programación de PSP para desarrollar las aplicaciones de PSP. Te recomiendo que des LARO para sus tejantes, un marco que es fácil de aprender, pero es unitario, simple compositor para la gestión de dependencias. Una estrolla en ascenso en la comunidad de PSP, LARO se puede utilizar para cualquier proyecto. LARO se trata de tus habilidades e imaginación. Espero que todos estemos bien, creo, con eso. Gracias. Para los proyectos. Entonces, hablemos sobre los proyectos. Gala, ¿nos podrías decir cuáles son los proyectos que ha realizado Zero Wants Energy con LARO? LARO se trata de los proyectos en LARO en la tecnología. Algunos de ajuste eSprite comprabilidades y queridos. ESprite. Un B2B servicios de carga para el Comercio Internacional eCommerce es una plataforma web multilateral. Para introducir una nueva y fácil forma de ascenso, el Transporte Internacional y la información logística, comparabilidades. Es una plataforma web junto con una aplicación en Android que permite el usuario reservar los eventos en Colombia. Y el usuario puede navegar por los eventos y reservar boletas en línea. Pueden hacer y el pago tres veces de la pasarela de pago en línea. Cuerne Drone. Es el primer entrador de servicios, pilotos, ofertas relacionadas con el uso de drones en diferentes sectores. Vale, como ya lo he escuchado, tenemos todo lo que ustedes necesitan. Un equipo, herramientas y conocimiento. Solo tienen que contactarse con nosotros a caterina.bornal.com.br Chao, chao. Chao, chao.